¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru con el segundo capítulo de Donkey Kong Country, la trilogía 2.0 Y me quiero disculpar por el capítulo que salió muy laggeado, ya que el OBS, sí, estaba re turbio Pero, aún así, yo lo estoy actualizando ahora mismo para que se pueda apreciar bien el juego y también el capítulo Así que vamos a mandar los saludos para todos, para Otmar, para Alejandro, para Gus y muchos más Entonces, ¡que comience el juego! Esto tarda un poco porque... porque sí Ya, vamos a empezar Vamos a ver con el nivel Uh, en serio ¿Qué tenemos aquí? El paisaje... bueno, ya saben, sí Muy HD Uh Eso Yo no quiero a Kiddy Nadie te quiere, Kiddy Lo siento Ja, ja, ja La costumbre Uh, cuidado Ay Ay Ay, bien, 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 bien Vamos, y no al... ¡No! ¡Me trolearon! Ja, ja, ja ¿Qué troll? No No Tampoco Vamos con Donkey Kong Con Donkey Kong en la dupla más perfecta del universo Bien Ufff, hay que tener ojo Hay que tener ojo Ay Cientos pasos Sí, la... es la hormiga La que pega colada Ja, ja, ja No, mejor no Evitamos eso Hay algo ahí Ay, no No Ufff Ahora Bien No Tenía que ser No 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 De nuevo Tenía que perder No puede ser Increíble que haya perdido Increíble Pero sí Porque estamos en la mitad No Eso me pasa por volar De nuevo, de nuevo Pucha, hubiera tenido Savvy Stay aquí ya Se hubiera arreglado todo Pero no Ay, aquí se va a extrañar el Savvy Stay Se va a extrañar Un F para todos A los que querían Savvy Stay Y sí Ahora No 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 Uh Ay, nadie te quiere, Kibby Ay No tengo otra opción Ya, vamos, Kibby Vamos, vamos, vamos Bien Un avestruz Lo que necesitaba Expreso Ya lo quería Te extrañaba, amiguito Te extrañaba ¿Cómo? No 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 Ay, qué injusto Y el valor de Donkey Kong Uh, 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 uh Jajaja Bien GG Para Donkey Kong Vamos con el siguiente Vamos con el jefe No ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Dixie Uy Uy, bien No Ay Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bien Bien Lo logramos Uh U вами Uh Lo logramos Yeah Dice El cracky A En serio Uy, pasamos el primer mundo Bien bien y vamos con el segundo o que se vendrá ahora que se vendrá esto sí se pone brígido ya y que empiece nivel de Donkey Kong Country 2 Donkey Kong vamos Donkey aquí invitar a morir oh ya bien cerca cerca muy cerca hay que tener mucho cuidado hay algo ahí hay algo ahí eso vamos no puedo con esa música bastante hermosa hay algo ahí o qué no creo que no sí olvídelo olvídelo uy casi casi jajaja uy uy ay ese ruido qué onda me dolen los oídos ah ya veo era ahí bien lo logramos eso eso Dixie lo logramos GG Clean Bean Catarata ay las cataratas las cataratas no por favor ah estas son las cataratas jajaja estas son no ¿quién sale? ah nadie te quiere Kiddy de nuevo a ver ¿quién sale? ah no por favor por favor tiene que ser Dixie ah quiero Dixie por favor no no me pongan aquí por favor no no o sea quiero Dixie no ya por favor por favor eso vamos lo que necesitaba uy y por qué catarata ay no esto es peligroso totalmente uy por poco uy no ah ah ahí está era hacer eso cuidado 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 no uuuh 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 esto es todo cerca donkikon bien lo que necesitaba bien lo que necesitaba más vidas no hay que matar esa cosa hay que matarlo hoy a las abejas no bien uno menos y queda el otro ahora uuuh en serio la precisión de ese barril da miedo como que que en un momento te mueres ay bien hay que esperar ahora ahora eso si me gusta ay no uuuh 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 casi bien estoy como sudando jajaja eso y se logró con dixie vamos dixie tu puedes dixie ya oh la musiquita la del la del mundo 3 no cuidado uuuh esto se va a poner brígido cuidado hay algo ahí no me quiero arriesgar a ver pero que hay acá ah no hay nada jaja bien no 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 uuuh olvidé que esos son bombas ahí está bien ay bien vamos a saltar no cuidado no 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 voy a tomar ese bonus no lo voy a tomar ya probé esa parte mejor no evitemos el troleo ahí ahí cuidado bien no no bien y pasamos la mitad vamos con dixie si se preguntan del por qué siempre usa dixie con donkey es porque la mejor y ahora si bien uff no uy cuidado ahora cuidado veo algo ahí bien uy eso estuvo cerca ay que había ahí ah no había nada uff ok una cuerda que onda ah ya un bonus con razón se necesitaba ay que hd que hd uy cuidado uff 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 cuidado bien 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 se hizo se hizo se logró se logró ya nos vamos uy qué rápido el donkey por poco lo mato cuidado bien bien ay no qué terrible ahí siempre quiero evitar morir ahí bien 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 victoria para don kiko ya estoy sudando gg también bien vamos con el mapa vamos a ver qué nos trae ah sí cierto esto primero ya y nos vamos con el siguiente nivel hay la musiquita ojo esto ya es demasiado extremo bien 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 no era necesario que pusieran esos pájaros o no no que eran avispas no no son avispas no importa no importa no importa lo que sean pero un barril no y no bien me salvo me salvo eso Bien Vamos a cambiar Vamos saltando Otra cosa No hay nada abajo Creo, no, nada, nada Una araña Uh, araña La araña del 2 ¿Qué hace aquí? No, más abejas Uh Pensé que se me iba a acabar Uh Vamos Uh Por poco No Bien Uh Cuidado Uh Perfecto ¿Qué pasó? ¿Se murió? No sé ¿Qué le dio que se murió? Bien Uh Ay, no se puede No Cuidado, cuidado, cuidado Uh No, ese ruido Uh Ay, no Bien, bien, bien Se logra ¿Qué hay aquí? Ah, un bonus Ja, ja Mira Había un bonus Uy, qué HD Uy, qué es esto Ay Cuidado Ay, ¿en serio? Los pájaros Los pájaros Pensé que ya no lo volvería a ver Uh Avanza, avanza Uh Uh Bien Lo logramos Ay Casi me da cosa Sí, casi me da cosa el nivel Bien Y lo pasamos Con Dixie Je, je, je Ah Ya Nos vamos con este nivel A ver A ver ¿De qué trata? ¿Veo algo en la pantalla? Sí, veo algo Ah, ya, 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 ya Ja, ja No lo había visto No lo había visto esta cosa Que troll Pero Ah, sí, pues Es Quacks El loro ¿Qué hace acá? Ahí, ahí, ahí Hay que alumbrar Hay que alumbrar No No En serio Uy, cuidado, cuidado, cuidado Mira Uh Cuidado Banana, banana, banana Uy, cuidado Bien Ay, no Por favor, no No me quiero arriesgar tanto Ah, no, es ahí Ja, ja Era avanzar ahí Bien Uy Ay, ¿por qué me lo pone tan extremo? Ya Perfecto Perfecto Uff Bien Uh Ya, ¿y por dónde está el barril? Ay No No es aquí Es acá No Nadie te quiere Ya No No te voy a usar nunca Eso es lo que yo quería Vamos con Dixie Bien Uy Por poco lo pierdo No No ¿Qué pasó? No 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 te creo Me caí Ay No 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 todo de nuevo Ya ¿Hay algo por aquí? Parece Mira Uff Ay Casi 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 Uy Bien Uff Ya Bien Ya Listo 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 Ya Nos salvamos Nos salvamos No No Uff ¿Qué hay por aquí? No No hay nada Perfecto Uy ¿Por qué salta? Ay Odio a esos enemigos Los odio Con toda mi ser Donkey Kong Vamos Donkey Kong Eso Vamos Donkey Tú puedes Donkey Uff No 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 Pucha Tenía que perderlo No Bien Puede quedar poco Por favor Quiero terminar esto Ay No Son demasiados Bien Uno menos Ay Quedan los otros Que están ahí Pucha No Maté el de atrás Bien Queda poco Ya queda poco Ya queda poco Bien No Esta cosa no Uh Bien Ay Salida Bien 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 La salida Lo logramos Uh GG para Donkey Kong Lo logramos Uh Y se logró Al fin vamos a guardar esta partida Al fin Ya Tenemos a Grinkly Lo tenemos Al fin Ya Vamos a guardar la partida Porque ya estoy exacto Si Ya Vamos bien Vamos bien Ah Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y no se pierden El capítulo 4 4 De Donkey Kong Country La trilogía 2.0 Así que Nos veremos Pronto Besitos Para todos Sayonara